El Liceo Mendoza de Rueto opina que es muy grave que se atente contra los representantes de los medios de comunicación que por trabajar apegados a la ley se convierten en blanco fácil de los delincuentes, lo que habla de una sociedad primitiva. Esto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno, pues por lo que respecta a nosotros, aquí ustedes están resguardados, como nosotros también, por los elementos de seguridad. Yo recuerdo que no se ha dado ningún problema al interior del recinto. A nivel general, pues yo creo que es algo realmente muy grave que se atente contra quienes representan los medios de comunicación que se supone que están trabajando siempre con apego a la justicia y a la verdad y que precisamente por hacerlo de esa manera se vuelven blanco de delincuentes, de intereses negativos en la sociedad, como acaba de ser en Veracruz, que una periodista fue asesinada recientemente. Eso habla de una sociedad muy primitiva, en donde desgraciadamente hay grupos antisociales que no han aceptado que este mundo y el país ha cambiado y tiene que seguir cambiando hacia sistemas más transparentes y más justos. Con imágenes de Marco Gami se informó para RCG, Ana Ponce.